Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En esta conferencia vamos a abordar los siguientes puntos, lo que es la introducción y antecedentes, el marco regulatorio que abarca el tema de evolución normativa y principales cambios, la definición, etapas y tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sus componentes y consejos claves para implementarlos. Vamos a abordar casos prácticos y por qué debemos cumplir esta norma LAF. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa EY y agradecemos a nuestro invitado de hoy, Giuseppe Galuccio, gerente senior en EY Perú, es abogado con maestrías en derecho por Columbia University in the City of New York y por ESAM Business, graduado convención sobresaliente por la Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 12 años de amplia experiencia en asociaciones públicas, privadas, concesiones, proyectos de inversión, financiamiento de proyectos, obras públicas de infraestructura y arbitrajes en infraestructura apps. Muchas gracias, Giuseppe, por acompañarnos esta mañana y te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Giuseppe, por favor, para que actives tu micrófono porque no te estamos escuchando. Oh, mil disculpas. Mil disculpas a todos. Estuve hablando como un minuto en silencio. Les comentaba que muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que todos estén muy bien en casa y sus familiares también. Y nada, comencemos con esto. Quiero ahí comentarles previamente a pasar por una diapositiva y ir paso por paso. Yo quiero que se queden con esta idea. Y si se quedan con esta idea, el resto lo van a entender perfecto. ¿Correcto? A partir del año 2000, el Perú, junto a otros países, se unió a otros países para combatir con más herramientas, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esa es la idea uno. Dos, para esto el Perú se dio cuenta que no podía estar en todos lados, no podía detectarlo por todos lados y por eso creó todo un sistema y un... Más que las creó, las trajo de experiencias extranjeras para que haya determinados sujetos, que es el caso de ustedes, que de alguna manera pueda voltear y decirle, Estado peruano, acá me parece que hay una persona que está lavando dinero, acá hay una persona que me parece que está financiando el terrorismo. Con eso, el Perú puede tener más ojos. Eso es lo importante, tener más ojos. De un lado. De otro lado, ustedes véanse como una suerte de colador, que lo que hace que cuando un cliente les va a comprar, cuelan y quedan aquellas operaciones que ustedes, ya vamos a ver, que califican como sospechosas. Y cuando hay una operación sospechosa, la reportan. Y con eso, nuevamente, el Perú tiene un espectro más amplio para saber quién está cometiendo este tipo de actos ilícitos. Ustedes no niegan el servicio, ustedes, o en este caso la venta de automóviles, ustedes no le informan nada al comprador, oye, ¿de dónde sacaste el dinero? Nada. Ustedes no presentan una denuncia penal ante el Ministerio Público, que luego va a pasar por un juez. Ustedes no hacen nada de eso. Eso ya lo hará las instituciones pertinentes del Estado. Básicamente, la UEF coordinará con otras instituciones, y es así como el Estado va a combatir con mayor eficacia el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa es la idea central de esto. Si eso queda claro, el resto va a ser bastante más sencillo, ¿sí? Un tema adicional, más administrativo. Si tienen alguna pregunta, por favor, mientras yo voy conversando, la pueden escribir en la sección de Q&A, y posteriormente, al final de la exposición, la paso a responder, ¿sí? Ahora sí, comenzamos. Esta es la agenda. A ver, esta es una norma desde el 2007 y tiene el 2016 porque no había una actualización, pero el Perú pierde, o sea, en lavado, 13.000 millones de dólares por lavado de activos. La cifra es monstruosa y crecería si la, digamos, la extrapolamos, ¿correcto? No es un tema menor. Para combatir esto, se emitió en el 2017 nuevas normas para combatir el lavado de activos. Nuestras normas habían quedado un poco desfasadas, eran del 2006, 2005, y hay dos normas muy importantes para ustedes. El Reglamento 20 de 2017 y la Resolución 789 de 2018, ¿ya? Que son relativamente nuevas, pero las vamos a ver a continuación. Este es un repaso de las normas, se pueden ver desde el año 2019, tomado carátulas de periódicos de los últimos años, pero también del 2021, para que vean que el tema sigue caliente, que el tema sigue vivo, que es un tema que se sigue combatiendo día a día, ¿no? Y esto es de las últimas semanas, esto es de las últimas semanas, estas tres noticias, dos de periódicos, de tres periódicos, digamos, de amplio tiraje, o sea, el tema está ahí, y eso es importante para lo que vamos a comentar. Estas son unas cifras aproximadas que hemos sacado de un periódico local. En el mundo, más o menos, el monto destinado al lavado de activos está entre el 2 al 5% del PBI mundial. La cantidad es inmensa, ¿no? En Latinoamérica, esto es del 2.5 al 6.3, es un poco más amplio, y en el Perú, el 5%. Entonces, es un tema en el cual las autoridades miran con mucha seriedad por las cifras que manejan, y bueno, claramente también por los daños que generan, ¿no? Este cuadro, solo quiero que se queden con este número, el de abajo, 1.437 millones de dólares involucrados en temas de lavado de activos desde el 2011, no sé si se ve mi cursor, desde el 2011 hasta el 2020. 1.437 millones de dólares, ¿no? Eso es una cifra bastante grande, ¿no? ¿Qué es el lavado de activos? A ver, no quiero ir a una definición jurídica, sé que la mayoría acá no son abogados, y tampoco quiero, en mi intención, aburrirlos. Lavado de activos es cuando tú haces pasar dinero lícito, determinado dinero que tenía un origen ilícito. No importa el delito, la mayoría de veces es corrupción, es narcotráfico, pero no importa el delito. El dinero es ilícito y tú ves la manera de ingresarlo al sistema de manera lícita, lo lavas, por eso se llama lavado, lo blanqueas, esos son los términos que se usan, y ya entra al sistema y parece que lo has adquirido de manera lícita, ¿no? ¿Por qué en el tema de lavados, empresas que importan autos, que venden autos, son importantes? ¿Por qué hay una norma que los incluye ustedes? Porque muchas de estas personas que utilizan ilícitamente el sistema, lo hacen comprando autos, ¿no? Lo hacen comprando autos, también lo hacen comprando casas, y también están en esta norma, pero ahora nos vamos a abocar al giro de negocios que ustedes tienen, que es el que les interesa, ¿no? Entonces, olvídense de las definiciones jurídicas, quédense con esta, ¿no? Ingresar al sistema de dinero ilícito para que parezca lícito, mediante operaciones reales, ¿no? Las fases de lavado de activos son estas, ¿no? Colocación, el lavador introduce fondos ilegales al sector, lo que les he comentado, una vez que el dinero ya está en el sistema, efectúa una serie de operaciones con fondos para alejarlos de él mismo, en este caso, digamos, el lavador va a querer comprar un auto, ¿no? Y la integración consiste en lograr reciclar las ganancias de origen criminal a través de las dos primeras fases, ¿no? O sea, todo se da casi en un solo acto, pero son fases que van a lo mismo, ¿no? Entonces es importante que las tengan en cuenta, y esto va muy en línea con la definición que les acabo de decir, ¿no? Colocar, transformar, integrar. Eso es lo que, en eso se puede definir el lavado activo, ¿no? Financiamiento del terrorismo, por su parte, es una definición bastante más sencilla, es, literalmente, apoyar, no solo con dinero, también con facilidades, maquinaria, propiedades, armas, a grupos terroristas, ¿no? El marco regulatorio. Nuevamente, este es uno de los cuadros que, si ustedes lo entienden, lo comprenden, el resto va a ser más sencillo, ¿no? Digamos que el sistema de prevención de lavado activos tiene tres grandes normas, ¿correcto? Tres. La primera es para empresas del sistema financiero. ¿Por qué? Porque los lavadores utilizan para lavar su dinero el sistema financiero, y claro, si tu dinero está en el sistema financiero, ¿por qué debería tener un origen ilícito? Si normalmente lo que se usa es tener mucho, manejar mucho efectivo, ¿no? La segunda, empresas que cuentan con autorización de la SMB, sociedades de agentes de bolsa, SAFIS, este tipo de empresas. Y la tercera, esto es de manera muy general, un gran cajón desastre en el que ingresan empresas mineras que venden oro, empresas que venden edificios, empresas que venden casas, empresas que venden, entre ustedes, lo más importante, autos. Ya vamos a ir más adelante a ver ese tema, pero son autos nuevos. ¿Por qué? Honestamente no tengo la respuesta. Para mí debería ser una empresa que venda tanto autos nuevos como usados, ¿no? Porque, vamos, el lavador podría comprar un auto, digamos, de alta gama, casi nuevo, pero por el hecho de que esté usado no va a ser fiscalizado. ¿Correcto? También tenemos las normas penales, no vamos a andar en ellas, que básicamente lo que hacen es castigar estos dos tipos de delitos con pena privativa de la libertad y otras sanciones, ¿no? Es importante el rol que juega la gafia acá, porque ha ayudado mucho, es una línea de tiempo, no voy a tener mucho en esto, para estructurar todo el sistema en el marco de implementación normativa, ¿no? El marco regulatorio, no los quiero aburrir, solo vayan a la norma 1, que él crea la ley 27.693, la que él crea la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo rol es combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego váyanse a la norma 14, que es el reglamento del cual les hablé, ¿no? Estas dos normas aplican a todas las empresas, tanto a bancos, tanto a autorizadas por SMB, tanto a ustedes. ¿Dónde se fracciona el tema? ¿Dónde se, no mi furga, pero se divide? En la norma número 789-2018, que es para un determinado grupo de sujetos obligados, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esas son sus tres normas, las tres normas que tienen que tener presentes. Las demás es un repaso evolutivo, pero las tres importantes son estas, ¿correcto? Y bueno, esta norma 789, ¿por qué es importante? Porque ustedes están en el punto número 6, compra-venta de vehículos y embarcaciones. Por eso les aplica. Es una norma más, que como pueden ver, engloba a un número determinado de empresas, con un número social determinado, dentro de los cuales están ustedes, ¿no? Alguien preguntará, ¿por qué la comercialización de maquinaria en el punto 2 de tres únicas máquinas está en esta norma? Porque lo que se cree es que estas máquinas son utilizadas para minería ilegal, y la minería ilegal normalmente tiene una relación directa con el financiamiento del terrorismo, ¿no? Si, por ejemplo, una de estas maquinarias va al Brine, hay que encender todas las alertas, ¿no? No es el caso de ustedes, solo lo quería comentar porque, este, porque normalmente hacen esa pregunta, porque no se puede ver a primera vista la relación entre este tipo de maquinaria y el ABAP, ¿no? Va más por un tema de financiamiento del terrorismo. Hasta el 2018 había, perdón, había, estaba otra norma en vigencia, la 486, ahora es la 789, esta es la norma que ustedes tienen que tener claro, y esta nueva norma actualizó, hizo más fresco, en unos casos flexibilizó, en otros casos endureció algunos requisitos, y la hizo más acorde a nuestros tiempos, ¿ya? Antes el oficial de cumplimiento tenía que ser un gerente, ahorita vamos a ver qué es un oficial de cumplimiento, si es que me imagino que ya todos lo conocen, ahora puede ser una persona que no es gerente, no necesariamente tiene que estar a tiempo completo ante sí, salvo que sea un oficial de cumplimiento corporativo. Hay otros cambios que voy a ir mencionando más adelante, no creo que sea necesario detenernos en esto, pero la idea de esta lámina es que ha habido cambios sustanciales en la normativa anterior y vigente. Cuando yo daba esta charla, por ahí, por el 2019, 2018, 2018 no tanto porque esta norma es en septiembre, de marzo, perdón, pero bonificarse en septiembre, este tema sí era un tema que me detenía bastante tiempo en explicarlo, ¿no? Ahora creo que todos, más aún, empresas también formadas y estructuradas como las de ustedes, ya conocen esta norma, es más, creería que la mayoría ya no conoce la anterior, la 486. Entrando a estas diferencias, les mencionaba que ya no requiere tener cargo de gerente, el oficial de cumplimiento, ahora ya vamos a ver qué es el oficial de cumplimiento, tiene que tener una experiencia mínima, antes se pedía un año, y no tener determinadas deudas, ¿no? El tema de las operaciones sospechosas, que es uno de los corazones, si pudiera haber más de uno, del sistema, ha cambiado. Antes tú tenías que reportarlo en 30 días, ahora en 24 horas. No se preocupen, porque hay un truco ahí, pero no se preocupen por las 24 horas, ya lo voy a explicar en unos minutos. Antes tú tenías que desarrollar un procedimiento de vía de diligencia para conocer a tu cliente. Ahora tú tienes que conocer, no solo a tu cliente, sino a tu proveedor, a tu contraparte, a tu director, a tu trabajador, a todos, ¿no? Un tema importante para ustedes, se precisa, de manera expresa, antes no estaba, que el sujeto obligado o dedicado a actividades de comercialización de vehículos solo es aplicable para quien comercializan unidades nuevas. ¿No? La racionalidad de esto, nuevamente, como les adelanté, no la termino de comprender, para serles honestos. Quiero entender que la norma se imagina o entiende que normalmente para lavado de activos se compran solo vehículos nuevos, ¿no? Yo creería que no debería ser tan así y que no hace daño extenderla a empresas que venden vehículos usados, que cada vez veo más empresas que venden vehículos, los seminuevos, los casi nuevos, los usaditos, ¿no? Entonces, creo que esas empresas también deberían formar parte del alcance de la norma. Actualmente, no lo forman. si ustedes constituyeran una empresa que únicamente vende vehículos usados, no estaríamos teniendo esta, no estarían en esta charla hoy día, ¿no? ¿Qué explicamos que es el lado de activos? Acá hay una explicación un poco más, este, un poco más, este, gráfica, nuevamente. más allá de la definición que tengan legal, desde el punto de vista legal, económico, la que sea, tienen que quedarse con esta, ingresar dinero ilícito o que tenga un origen ilícito al sistema para hacerlo parecer lícito, ¿no? Acuérdense de las tres fases, este, y bueno, con eso cualquier definición tendrá sus, un poco más, un poco menos de contenido, pero el corazón es lo que les acabo de hacer, ¿no? Acá están las etapas que ya se las comenté, cómo funciona, ¿no? La colocación, estratificación, integración, ¿no? Casi todo sucede de manera muy rápida, ¿no? La integración es un paso más consecuencia que un paso en sí mismo y bueno, es lo que ya hemos conversado, ¿no? Son temas que, tipologías y las vamos a hablar posteriormente, esto si es nuevo, el trabajo de pitufeo o de hormiga, claro, si va una persona a comprarles 50 automóviles de golpe, una persona natural, digamos, claro, ustedes dudan porque nadie compra 50, nadie tiene, o normalmente no tenemos la capacidad de compro de 50 autos de golpe, ¿no? Pero si ustedes ya ven que en el mes 1 el señor Giuseppe Galucho compró un auto, en el mes 3 compró otro, en el mes 4 compró dos más, en el mes 6 compró tres, ya hay que ir poniendo el ojo porque es el trabajo de hormiga, el trabajo de hormiga se le hace porque hay una paciencia bastante clara y se hace por partes de tal manera que la compra se hace de manera pequeñita como trabaja una hormiga, ¿no? por eso también se le dice hormigueo, pitufeo, pitufeo en clara referencia a los pitufos que son pequeños también y de esa manera se le va dinero. Envío de transferencias al exterior, ¿por qué? Porque tú tienes un dinero ilícito y no lo quieres meter a través del banco porque el banco te va a hacer preguntas, a veces enviarlo al exterior es más sencillo, lo tienes en una cuenta en un paraíso fiscal y digamos que las seguridades son bastante más flexibles, más relajadas, ¿no? Vendas fraudulentas de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Tú vendes de mentira un inmueble y recibes, entre comillas, un dinero, ¿no? Ese dinero, pues, no solo con venta de inmuebles o en general con cualquier bien, ¿no? Más aún aquellos cuyo valor es difícil de determinar arte, este tipo de cosas, joyas, ¿no? Pero tú lo vendes de mentira, tomas el dinero y ese dinero en principio ya está lavado, ¿no? Ya es lícito, de comillas, ¿no? Compra de bienes en general dentro de los cuales se encuentra automóviles, que es el tema que nos ocupa, compañías de fachada, tienes había una persona, Gerald Oropesa, recuerdo que estaba muy vinculada a temas de lavado, de tráfico de drogas, y él tenía una compañía de limpieza, ¿no? Que creo que tenía trabajadores a los cuales le pagaba mil soles a cada uno, entonces, esa es una compañía de fachada, ¿no? Una compañía de papel es algo parecido a una compañía de fachada, pero incluso no tiene operaciones, o sea, digamos, es peor aún si se pudiera, ¿no? Y también quiero, este, no es un tema que nos ocupe, pero es un tema que está tan transversal a nuestra cultura, a nuestro país, que sí me parece importante, este, comentarlo, traerlo a colación, ¿no? En las licitaciones públicas, este, se ve bastante corrupción, no es un, este, no, lamentablemente no es un secreto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Se va, ganas el contrato, ¿no? La persona que participa en la licitación gana el contrato, se manejan adendas, pudieron haber adendas, ¿no? Las adendas, o también la licitación en sí, y las adendas generan dinero, plata para, para quien ha participado, y luego se las da a través de contratos de consultoría, digamos, a personas vinculadas a las que le dieron o la adenda, o la licitación, ¿se entiende? Te hacen ganar la licitación con un tema de corrupción, o de repente te hacen ganar la adenda, y después, tú, con el dinero ganado, o con otro, este, contratas una consultoría, este, de estas también a veces de papel, y con eso pagas la, la, este, el tema de corrupción, ¿no? Acá hay unas señales de alerta, ya vamos a ir, este, a conocerlas, son las transferencias a empresas ganadoras de licitaciones, a personas naturales o empresas que poseen, o poseen recursos incompatibles con, este, su sueldo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si hagamos un, un funcionario público que, no sé, cuyo sueldo esté entre 5.000, 10.000 soles, y viene, pues, con, con un auto de altísima gama, este, y fue producto de una licitación, este, hay, hay, hay que revisar algo, ¿no? No digo que lo sea, puede haber tenido ahorros de toda la vida, puede haber, ganó una herencia, ganó la notaría, lo que sea, la lotería, lo que sea, pero, pero por lo menos hay que revisar. Este es un tema también importante porque implica un TEP es una persona expuesta políticamente, ¿no? El presidente de la república, los ministros, y una serie de otros, de otros, este, de otros funcionarios, ¿no? Funciona algo parecido, ¿no? Utilizando una, una ONG, este, obtiene una ganancia ilícita que no debería ser error, ¿no? ¿Por qué es importante combatir el lavado activo? Porque genera todo lo que les voy a mencionar a continuación. ¿Ya? Un país en el que se lava dinero, cuando es visto por inversionistas extranjeros, no van a querer invertir. ¿Quién va a querer poner su dinero en un país en el que se lava dinero, ¿no? Que está apoyando, si quieres, indirectamente a este tipo de actividades, ¿no? Generan explotación y maltrato, ¿no? Porque cuando tú financias organizaciones criminales, terroristas, ellos, este, explotan gente, maltratan gente, secuestran gente, ¿no? No redistribuye la riqueza, ¿no? Genera competencia desleal, en el caso de temas de corrupción, ¿no? Distorsión, economía e inestabilidad, claro, personas expuestas políticamente que estén en ese tema, genera claramente inestabilidad y lo vivimos, lamentablemente, con determinados políticos, ¿no? No, no quiero hablar de política para nada, pero, sin decir ningún partido, creo que todos conocemos de lo que estoy hablando, ¿no? Corrupción y, genera corrupción y aumento de violencia, este, y fortalece a las organizaciones criminales, ¿no? ¿Cuáles son los típicos delitos que, 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 origen del tema de lavado? Nuevamente, para que sea lavado activo puede ser cualquier delito, cualquiera, antes solo se pensaba que era del tráfico de drogas, no, este, puede ser cualquier delito. El tráfico ilícito de drogas, de hecho, uno, si regresamos a este cuadro, permítame, uno creería que el tráfico de drogas es el principal delito, pero no lo es. Como pueden ver en este cuadro, perdón, está en un cuadro más adelante, vamos a ver más adelante que la minería ilegal es la principal fuente con la cual se lava dinero, no el tráfico ilícito de drogas, pero también el tráfico ilícito de drogas está en segundo lugar, lo digo porque siempre relacionamos el tráfico ilícito de drogas con el lavado de activos. Bueno, no solo es el tráfico ilícito de drogas, también son los robos, te roban algo y hay que meter ese dinero al sistema, ¿no? La trata de personas, que no solamente es uno de los peores delitos que puede existir, sino literalmente vendes a una persona y con y con ese dinero producto de un acto ilícito, ¿no? La falsificación de moneda, lo que se explica por sí mismo, los secuestros, pides una recompensa para soltar al rehén y el sicariato, ¿no? Es, digamos, quitarle la vida a alguien por contrato, ¿no? Entonces, todo ese dinero tiene un origen ilícito y bueno, lo que genera es una persecución penal, mala reputación, en el caso de, esto ya es en el caso de ustedes, compañías que pueden encontrar expuestas a este tipo de temas, ¿no? Persecución penal para los funcionarios y para la persona si es un tema de corrupción, por ejemplo, y hay normas que pueden hacer que cierren la empresa y que no vuelva a comercializarnos, que tenga una sanción, que le cierren el local, ¿no? Entonces, mala reputación, imagínense que una empresa esté vinculada, no hablemos por momento de autos, imagínense ustedes que quieren comprar una casa a la empresa Giuseppe Galucho Sac y al momento que van a comprar una semana antes sale que lava dinero, que ayuda a lavar dinero, yo no creo que ustedes quieran comprar la casa, de la misma manera, una persona cuando va a querer comprar autos y hay una noticia de esto, va a ser, ya no solo por un tema jurídico, la van a hacer cerrarse, ¿no? Creo que el mercado va a reaccionar, ¿no? Suspensión y cancelación, ya se los comentaba, altos costos de remediación, hay multas y las multas no son bajas, ya lo vamos a ver, ¿no? Creo que hay multas que llegan casi a los 430.000 soles, no, a los 440.000 soles, los bancos no les van a prestar dinero, obtenganlo por seguro, por tanto, van a tener menos fuentes de financiamiento, menos capacidad de crecimiento, ¿no? Ahora sí, todo lo anterior ha sido un preámbulo para entender el sistema PLAV, cómo lo deben implementar, cómo lo deben llevar adelante. Siempre cuando tengo acercamientos con personas, con empresas que quieren implementarlo, casi siempre la respuesta que encuentro es, ya tenemos oficial de cumplimiento, ya cumplimos, claro, yo les, siempre tengo que manifestar mi preocupación y tengo que ver cómo decirlo porque la verdad están altamente equivocados, les digo, oye, el oficial de cumplimiento es uno de los componentes del sistema PLAV, qué bueno que lo tengas, has dado un paso, un pasito en realidad importante, pero te faltan muchos más componentes y si tú no los tienes es como si no tuvieras oficial de cumplimiento, tu oficial de cumplimiento qué hace, o sea, se sienta y no hace nada porque si no tiene los otros componentes es como que un oficial de cumplimiento de papel, ¿no? Vamos a pasar a ver los otros componentes. Estas son las explicaciones que ya les he comentado, ¿no? Los objetos obligados que ya les venía comentando, bancos, etcétera. Organismos Supervisores, a ustedes lo supervisa la UIF y ahora sí, obligaciones establecidas por el LAF. ¿Por qué es bueno implementar un sistema de lavado, un sistema completo, no solo el oficial de cumplimiento? Esto es importantísimo, ¿correcto? Primero porque el lavado de activos lamentablemente en nuestro país está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y normativamente hay que cumplirlo. No solamente se limita al cumplimiento de un sistema eficaz o al cumplimiento de normativa, sino que el sistema tiene que funcionar. Si tu sistema no funciona y así pues tú hayas cumplido al pie de la letra con toda la norma, pero, por ejemplo, tu oficial de cumplimiento no tiene capacidad de reporte, no tiene independencia, no estás cumpliendo pues con el sistema, no estás haciendo esa campana del Estado, no estás haciendo esos ojos del Estado que te permitan detectar lavadores y que el Estado pues pueda limpiar este tema del Perú, ¿no? No lo estás haciendo. Estos son los principales componentes del sistema de lavado de activos. Tienen que tener, cuenten, porque normalmente se dice oficial de cumplimiento, pero también tienes que identificar, vamos a ir en sentido horario, ¿correcto? comenzando desde las 12 en esta suerte de reloj. Identificación de clientes y trabajadores, informes, el 15 de febrero se venció el plazo para presentar ante la OIF el informe anual del oficial de cumplimiento que a su vez lleva el informe de auditoría. El 30 de enero tenía, tuvo, o el 31 de enero, tuvo que haber sido aprobado por el director. Luego, ustedes tienen que hacer, dependiendo del caso, auditoría interna y externa. Mi impresión, es un tema caso por caso, pero mi impresión es que la mayoría de ustedes tienen que ser auditoría interna, la cual tiene que ser independiente de la gerencia y del oficial de cumplimiento. Eso es muy importante. Tienen que tener un registro de operaciones, que vamos a ver cuál es el límite que ustedes tienen que cumplir. Tiene que haber una capacitación anual del oficial de cumplimiento, de los trabajadores, de los gerentes, de los directores, ¿no? Tiene que haber comunicación de operaciones sospechosas, recuerden el tema de 24 horas que ya vamos a hablar después, y tienen que tener un manual y código de conducta para el sistema plato. Si ustedes no tienen todo esto, no tienen un sistema. Hablando de vehículos, tienen por ahí una llanta, tienen por ahí un timbón, tienen por ahí un motor, pero no tienen un auto, un auto que funcione, no lo tienen. Solo con esto, con todo esto, lo van a tener, ¿correcto? Este es el mismo cuadro, solo que acá ya, no los voy a aburrir con esto, pero acá están los artículos de las principales, no sé si mi cursor se ve, pero las principales normas aplicables, no todas, pero las principales obligaciones de la resolución 789. Recuerden que la resolución 789 es la norma corazón para ustedes, ¿no? Junto al reglamento y a la ley, pero esta es la más detallada, ¿correcto? Por ejemplo, acá en el oficial de cumplimiento está el informe que les mencionaba, ¿no? Por decir, el registro de operaciones sospechosas tienen que guardarlo por 5 años, ¿no? Perdón, el registro de operaciones sospechosas está lo de las 24 horas, tienen que reportarlo ante el portal de la SB, etcétera. ¿Ya? Esto es lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Son los componentes del sistema. Comencemos por el oficial de cumplimiento que es el más conocido, ¿ya? El oficial de cumplimiento es el guardián del sistema. Nuevamente, yo no quiero ir a definiciones jurídicas, porque primero los voy a aburrir, muy temprano, pero se me van a dormir, y segundo, a veces los abogados escribimos tan enredados que no se termina entendiendo. El oficial de cumplimiento es el guardián del sistema de prevención, ¿correcto? Él es el gran colador que son ustedes para hacer ojos del Estado, el oficial de cumplimiento es quien sujece ese colador, ¿correcto? Y quien está pendiente permanentemente de lo que se debe o no hacer con el sistema. Nuevamente, la definición acá dice algo distinto, pero yo quiero que se queden con una definición, que se la queden en la cabeza, no leérsela, no leerle lo que dice la norma y que terminar esta reunión la olvide. Algunas de sus responsabilidades, tiene que proponer si acá hay oficiales de cumplimiento, primero, básico, mientras menos personas sepan dentro de la organización que ustedes son un oficial de cumplimiento, mejor. el oficial de cumplimiento no debería ser público externamente, no para sus clientes, no para sus socios, no para sus, incluso para sus trabajadores, no debería serlo, ¿no? Porque lo que puede pasar es que un lavador, que ya sabemos que es una persona que no es una buena persona, sabiendo que ustedes son el oficial de cumplimiento y si huele y ustedes lo han detectado, podría tener un tiempo de repasarles con ustedes. No solo eso, podría haberse afectado o comprometida su imparcialidad, ¿no? Entonces es muy importante no divulgar quién es el oficial de cumplimiento. Pero bueno, hay que vigilar la implementación y funcionamiento del sistema, ustedes tienen que ser independientes, el oficial de cumplimiento tiene que ser independiente del directorio y la gerencia, evaluar, implementar las políticas y procedimientos, ¿no? Ver que se cumpla con todo el sistema entre ellos con la capacitación anual, llevar el registro, elaborar y remiter los informes a la UIF, verificar la conservación y custodia de los documentos, tiene que haber una custodia de las operaciones sospechosas de cinco años, por ejemplo, ¿no? Atender los requerimientos de la UIF. Ustedes son el oficial de cumplimiento y ya no solo es el guardián, sino es el puente entre la empresa a la cual representa o a la cual sirve y el Estado a través de la UIF. Ese puente es vital, si ese puente se cae, se cae todo el sistema. ¿Correcto? Otro tema importante, otro componente adicional al oficial de cumplimiento es la identificación de clientes y trabajadores. Si yo voy a comprar un vehículo a sus oficinas, ustedes tienen que salir con la certeza de que, o al menos hacer la debida de diligencia para saber si yo, si mis fondos son lícitos o ilícitos. ¿Correcto? Hay unos formularios de debida de diligencia que no viene al caso repasarlo, pero es importante que lo tengan presente. De la misma manera con sus trabajadores, porque uno cree solo clientes, pero no. Aquellos trabajadores pues que tienen unas vacaciones completamente desproporcionadas a lo que perciben, o incluso aquellos, es paradójico, pero aquellos que no salen de vacaciones, es porque podrían ser trabajadores que no solo están lavando, sino que ayudan a otros a lavar. Tienes al enemigo en casa, de alguna manera, ¿no? Y por qué ustedes dirán, oye, ¿por qué el que no sale? Porque me queda claro el que sale pues está gastando dinero más allá del que tiene de origen ilícito, pero el que no sale es porque teme que en su ausencia el reemplazo o el equipo se percate de sus actividades ilícitas, ¿no? El registro de operaciones. El registro de operaciones ustedes tienen que llevar un registro de casi todas las operaciones, ya vamos a ver los montos, casi todas las operaciones que realicen, ¿no? En el caso de ustedes, permítanme regresar a este cuadro, en el caso de ustedes, en la esquina superior derecha pueden ver que el registro de operaciones son por importes iguales o superiores a 15 mil dólares. Todo vehículo, incluso yo creo que todo vehículo que ustedes vendan por ese valor o por encima o por el tipo de cambio de esa fecha tiene que entrar al registro de operaciones. Hay empresas que son más digamos no sé si la palabra es responsable, pero que son más exigentes y en sus manuales lo bajan a 10 mil dólares porque también hay vehículos que se venden por 10 mil dólares y recuerden el hormigueo, si yo compro 30 carros en días distintos de 10 mil dólares a mí no me van a es más difícil que me vean, es más difícil levantar una alerta, entonces ojo que si ustedes ponen en el manual algo más exigente para ustedes vale el manual y no la norma, ¿correcto? pero si la norma es más exigente vale la norma, en buena cuenta vale lo más exigente, ¿correcto? Entonces recuerden que el registro de operaciones para ustedes es la venta de vehículos por 15 mil dólares o uso equivalente en soles y bueno, una mejor práctica podría ser reducirlo pero ya eso es un tema de cada quien, políticas internas, etc. Regreso al cuadro, operaciones sospechosas acá es un poco entra la parte subjetiva porque no siempre se sabe calificar una operación sospechosa no porque el oficial de cumplimiento y todo el equipo que está detrás de él no lo sepa sino porque hay un componente de subjetividad bastante mayor lo que para ustedes puede ser una operación sospechosa de repente para mí no lo es no lo sé si por ejemplo viene un jugador por decirles a mí me gusta mucho el fútbol así que si viene una persona que se llama Erling Haaland y les compra un auto de alta gama que vale 80 mil dólares y tiene 20 años normalmente unas personas sospecharán pero otras dirán mira este es un jugador de fútbol muy exitoso que juega en Europa que recién está saliendo y ya está rompiendo todos los récords y tiene el dinero ¿no? entonces lo que para uno puede ser sospechoso para mí no viendo determinada haciendo una debida diligencia debida diligencia un paréntesis es una de las palabritas que también tienen que tener en la mente siempre siempre hay que hacer debida diligencia para todo incluso más allá de lo que te pide la norma la debida diligencia los va a salvar a ustedes primero va a ayudar a que cumplan con la finalidad del sistema que es detectar estos lavadores y segundo va a ayudar mucho a que no sean multados en el futuro pero bueno acá sí les voy a pedir la licencia de ir con la definición jurídica ¿ya? una operación sospechosa es aquella cuyo monto característica superioridad no tiene relación con la actividad económica del cliente salen los parámetros de la normalidad y no tienen un fundamento legal ¿no? perdón esa es una operación inusual hay dos dos mundos las operaciones inusuales que son las que salen del cuadro de una persona que debería este da su su nivel económico poder comprarla y otra cuando se convierte sospechosa se convierte en sospechosa cuando ustedes consideran que este el dinero con el cual está comprando proviene de un hecho ilícito ¿correcto? nuevamente operación inusual se sale de la normalidad en resumen operación sospechosa cuando tú crees que esa operación inusual el origen de los fondos es ilícito nuevamente lo leo ¿ya? operación inusual no guarda relación con la actividad económica del cliente o sea si Giuseppe compra un carro de 120 mil dólares preocúpense cuando vaya a hacerlo ojalá algún día suceda salen de los parámetros de la normalidad vigentes del mercado por ejemplo si en vez de comprar uno de estos autos de alta gama compro 10 las personas naturales no compramos 10 autos de alta gama ¿no? o no tienen un fundamento legal o digamos una minera que nadie conoce que está en el Braem y compra 25 autos de alta gama las empresas no compran 25 autos de alta gama menos aún para minería compra camionetas pick-ups para 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 su personal ¿no? no de alta gama operaciones sospechosas son aquellas que habiendo sido detectadas como inusuales presuman proceder de alguna actividad ilícita o porque cualquier motivo no tenga un fundamento económico o lícito aparente ¿correcto? las operaciones sospechosas a esto regresamos hace un rato a este cuadro pueden ver en en la columna de la derecha en la en la segunda comunicar operaciones sospechosas se tiene que comunicar dentro de las 24 horas y antes como era pueden ver en este cuadro en el segundo en el segundo guión dentro de los 30 días ¿correcto? ¿cuál es la diferencia? no es que tengan 24 horas y por tanto tienen que estar estresados con esto no ustedes van a tener un plazo razonable un plazo razonable para determinar si la operación es sospechosa o no una semana o un mes lo que la operación necesite lo que la complejidad de la operación dicte no hay un estándar claro si te demoras 5 años claramente está fuera del estándar ¿no? pero después de eso después cuando el oficial de cumplimiento dice esta operación es sospechosa tiene que reportarlo en 24 horas si no ahí sí está en falta respecto a operaciones sospechosas es muy interesante estos dos cuadros que he sacado del último informe de la SBS que es de diciembre del 2020 lamentablemente no los tengo a febrero febrero del 2021 pero bueno tampoco están desactualizados no están tan desactualizados en dos meses y medio fíjense que en el que está a la izquierda de enero del 2011 a diciembre del 2020 hay este la compra de 20 vehículos es la que más operaciones sospechosas reporta o sea ustedes son el cuarto que más operaciones sospechosas reporta desde en nueve años ¿correcto? en el último año en 2020 han subido ahora son el tercero que más operaciones sospechosas reporta ¿eso qué quiere decir? y esta es una alerta para ustedes que los lavadores compran autos y que ustedes tienen que estar alerta eso es muy importante ¿correcto? entonces muy alerta con la debida diligencia recuerden esa palabrita es clave como un escudo y una espada al mismo tiempo ¿no? entonces ustedes tienen que estar muy alerta porque el giro de negocio en el cual ustedes se mueven si es utilizado para esto este es un cuadro de entre el 2011 y 2020 del registro de operaciones sospechosas que se ha hecho según ubicación lo pongo no tanto porque les les interese por un tema de giro sino porque me imagino que la mayoría de ustedes tiene sedes concesionarias en distintas partes del Perú entonces para que lo sepan ¿no? digamos que donde hay mayor movimiento es en Lima Arequipa La Libertad Tacna ¿no? me imagino que en Tacna por su cercanía a la frontera por ahí ¿no? digamos que Amazonas Pasco Banca Velica son las que más se salvan Moquegua ¿no? solo para que tengan presente donde podrían reforzar ustedes más allá que me imagino que van a ser son incólumes sus sistemas de prevención donde incluso podrían poner más más seguridades ¿no? en que regiones ¿no? El tema de auditoría interna y externa ¿cómo se maneja? A ver el tema es tan delicado que se necesita que no solo existe una oficina de cumplimiento sino que alguien que supervise que su trabajo su chamba si me valen si me permiten decirlo coloquialmente esté bien hecha ¿por qué? porque a veces se puede ver influenciado por la gerencia no lo sé si el CFO o si el gerente general no está muy en línea con los temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo el oficial de cumplimiento se va a ver desvalido o si el oficial de cumplimiento no cumple su rol como debería hay una empresa que otorga una seguridad ¿correcto? una empresa perdón no una persona que otorga una seguridad que es el auditor el auditor debe ser completamente independiente de la gerencia el directorio y el oficial de cumplimiento esos tres ¿cuándo cabe la auditoría interna y cuándo cabe la auditoría externa? cuando hay una norma que te pide auditoría externa solo ahí tu auditoría de oficial de cumplimiento o tu auditoría de plaz tiene que ser externa por ejemplo los bancos los bancos tienen los bancos tienen la obligación legal según el sistema financiero de que sus estados financieros sean auditados por una una auditora externa ¿correcto? en ese caso su plaz también tiene que ser auditado por una auditoria externa no necesariamente tiene que ser la misma pero por una auditoria externa en el caso de ustedes siempre va a ser auditoria interna no necesariamente la mayoría de las veces creo que sí pero sí hay que verlo caso por caso ustedes lo tienen que ver si alguna por ejemplo si alguna de sus empresas cotizar en bolsa aquellas empresas que cotizan digamos que es el concesionario de autos que usted pega el 8 SAA cotiza en bolsa en la bolsa de valores de Lima ustedes tienen la obligación por temas de mercado de valores de que una empresa auditoria externa revise sus estados financieros ¿correcto? entonces en ese caso también van a tener que tener una auditoria externa no un área perteneciente a la misma empresa que fiscalice los temas de plazo ¿ya? la auditoría es importante porque el auditor emite un un informe para ver si el oficial de cumplimiento está haciendo bien su trabajo para ver si el sistema está bien implementado bien estructurado si se está cumpliendo si los gerentes los directores los trabajadores lo cumplen si se filtra lavado en su opinión ¿no? y este informe se presenta anualmente se ha presentado el 15 de febrero y forma parte como anexo del informe que el oficial de cumplimiento envía a la SBS a través del portal de la UIF es muy importante esto y muchas empresas no lo tienen creen que con el oficial de cumplimiento basta ¿correcto? así que es una invitación a ustedes para que refuercen este tema de auditoría interna las señales de alerta tienen una relación directamente proporcional con las conductas inusuales ¿ya? son aquellas conductas que nos literalmente como su nombre lo evoca nos levantan la alerta de que puede haber una operación inusual o sospechosa nuevamente esta no es la la este no es la 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 definición jurídica pero quiero que se queden con esa porque me parece más importante ¿correcto? vamos a ver en el interín un par de señales de alerta en el caso del cliente el cliente se niega a proporcionar información solicitada el cliente no quiere decir de dónde viene la plata por ejemplo ahí ustedes ya tienen que este prender luces la luz roja para ver qué pasa con ese cliente ¿no? con los empleados el colaborador tiene mucha familiaridad con los futuros clientes o socios ¿no? o el colaborador presenta ausencias frecuentes son injustificadas sin razón aparente ¿no? ¿qué andar haciendo? este es un tema que hemos comentado como funcionan las operaciones inusuales la cuantía pero si da características no está en el marco normal las operaciones sospechosas son las que ya tú ya presumes que tienen un origen ilícito este y se reportan dentro de las 24 horas la capacitación anual este es otro componente del sistema ustedes tanto la gerencia general administradores directorio trabajadores más aún los que trabajan en fuerza de ventas tienen que capacitarse anualmente con el contenido del artículo 21 ¿correcto? es importante con este caso que esto también va en el informe anual si se capacitaron o no ¿quién los capacitó? puede ser una empresa externa o puede ser internamente el mismo oficial de cumplimiento tienen que tener el manual y el código de conducta vigentes como mínimo con la normativa aplicable y tienen que enviar los informes semestrales y anuales correspondientes ¿no? el tema que ya les comenté conocimiento del cliente recabar información del cliente potencial verificar y actualizar la información del cliente eso es muy importante no se pueden quedar con lo que el cliente les da tienen que investigarlo de alguna manera mínimamente para probarlo ¿no? el mismo caso con el conocimiento de los empleados recabar información ahí es más sencillo porque los empleados tienen una mayor duración digamos ¿no? y tiene digamos una composición parecida a la del conocimiento del cliente ¿no? quiero ya pasar a unos casos parecidos lamentablemente no van a poder participar me gustaría que pudieran participar pero este creo que lo vamos a dejar para las preguntas Antonio un administrador de cuentas identifica una situación particular en las operaciones de su cliente esto es muy importante ¿ah? me preocupa dice Antonio el nuevo cliente viene adquiriendo vehículos por motos menores a 15 mil dólares va adquiriendo 15 vehículos en dos meses agarró un vehículo de 12 mil dólares y adquirió 15 ¿no? o mejor para ser más sencillo para mí de 10 mil dólares entonces en dos meses gastó 150 mil dólares en vehículos ¿correcto? pero eso pues como hemos visto eso ni siquiera se reporta esto genera un riesgo para la empresa constituye un riesgo para la empresa creo que ya creo que ya por lo que hemos conversado ustedes van a intuir que sí que sí lo genera ¿no? recuerda las tipologías de hormigas ¿no? una sola persona y esto es clave el conocimiento del cliente porque de repente ya no lo compra él lo compra el hermano lo compra el otro hermano lo compra el hijo entonces es importante verlo no necesariamente estoy diciendo que se estructura funciona y sea un lavado pero siempre hay que ver ese tipo de cosas ¿no? porque digamos los lavadores así como la norma se vuelve más sofisticada también los lavadores como dicen echa la ley echa la trampa ¿no? si ven esta estructura ustedes tienen que informar inmediatamente al oficial de cumplimiento ¿no? al momento de de completar la declaración jurada conoce a tu cliente ¿no? esto ya es el caso de una mina no quiere proporcionar información la venta esto es muy importante de emulsión encartuchada es importante para alcanzar mi presupuesto del mes su compañera de trabajo le dice que raro tu cliente no debería negarse a brindarle información esto es muy importante y traigo este caso a colación porque el tema de ventas no entiendo necesariamente no sé necesariamente cómo funcionan en sus empresas pero existe a veces una presión por llegar a determinada cantidad de ventas que hacen que se relajen los se flexibilicen los criterios con el cliente eso no debería suceder ¿no? el cliente debe dar toda la información y ahí donde haga un pero o no lo quiera hacer hay que encender las alarmas ¿no? esto también es una señal de alerta que se debe informar al oficial de cumplimiento ¿no? Gina está preocupada le dice que su cliente una constructora estaría investigado por un caso de lavado de activos en este caso ustedes se dan con la nuzal en un periodo de caso en el que Giuseppe su comprador del mes pasado está lavando activos tienen que reportarlo al oficial de cumplimiento ¿correcto? no es necesariamente un tema del día a día pero en la revisión del cliente ustedes tienen que ver eso deberían ver eso ¿no? la empresa consorcio comercio y empresas del Perú me acaba de indicar que por error depositar un monto mayor que deberían por la compra de vehículos están solicitando que la evolución se realice en una cuenta ubicada en un paraíso fiscal esto es típico el auto en el caso de ustedes cuesta 25 mil dólares y deposito 250 mil dólares pues llamo señores empresa vendedora de autos discúlpeme me comió un cero no sé cómo lo voy a hacer por favor ayúdenme me van a matar en el trabajo por favor el exceso enviénmelo a esta cuenta que está en Islas Caimán qué bonito lo que ustedes están colaborando sin darse cuenta es este en que esta persona ingrese al extranjero lícitamente porque el dinero va a salir de ustedes este 125 mil dólares perdón 225 mil dólares ¿no? los 250 menos los 25 del costo real del auto igual informar al oficial de cumplimiento ¿ya? ¿por qué cumplir con la primero porque la ley te lo dice y si y es importante cumplir las normas y si no van a tener las siguientes multas de 2.200 a 44.000 soles las leves hasta 88.000 las graves y hasta 440.000 soles las este muy graves ¿ya? aquí les he listado lo podemos ver con mayor detenimiento en alguna otra oportunidad el tiempo me mata un poco ¿cuáles son las este obligaciones que tienen cada tipo de monto y cada tipo de clasificación entre leve grave y muy grave? ¿por qué es importante aparte de la norma? porque contribuir al lavado de activos es un es nefasto les cuento dos casos de empresas enormes una de ellas las dos superando ahí en Perú este que cómo colabora ¿no? Western Union en México flexibilizó los este sus sus criterios de conocer al cliente y permitió que haya una fuga este de 586 millones de dólares este de de lavado de activos y fue multada por la misma cantidad por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ¿correcto? ellos digamos fueron no fueron los más este ¿cómo decirlo? relajaron sus 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 mecanismos y permitieron esto no digo bajo ninguna circunstancia que hayan colaborado que quede muy claro tampoco ustedes pero si hubiesen hecho su trabajo adecuadamente esto no hubiese sucedido existe en el caso este incluso tenía una connotación peor porque no en este ejemplo preferiría no comentar el nombre ni el de Rabobank ni el de Western el caso de Rabobank es 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 idéntico ¿correcto? pero me parece que ocurrió en China el Rabobank es un banco con cede en 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 los Países Bajos en Holanda pero pero esto ocurrió con cede en China pero hubo otra empresa que el dinero el cual no fiscalizó correctamente y por tanto se ingresó ilícitamente sirvió para tratar personas ¿se dan cuenta de lo grave que es? o sea este dinero va al narcotráfico va al terrorismo va a la trata de personas va a la extorsión entonces ya no sólo para que no nos multen ya no sólo para cumplir la ley ya no sólo para decir que las empresas de 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 la asociación este automotriz del Perú cumplen sino porque las las consecuencias son nefastas ¿correcto? y eso es todo este señores espero no primero haberles este haberse ayudado señores y señores perdón a entender un poco más cómo funciona el sistema de lavados y no haberlos aburrido en el intento no sé Mónica si ya podemos pasar a las preguntas y respuestas Sí Giuseppe muchas gracias por tu ponencia tenemos algunas consultas que nos están realizando la primera es si tengo operaciones por servicios es decir no por venta de vehículos que superan el umbral ¿debo colocarlo en el RO? Y ya me hubiese gustado mucho saber la persona que pregunta ante todo la saludo espero que estén muy bien este es una pregunta muy bien hecha muy inteligente porque la norma solo habla de venta de vehículos nuevos si yo estuviera en el lugar de ustedes siempre sería pecaría en exceso y los criterios los aplicaría a los servicios dependiendo si te traen un auto chocado nadie va a chocar el auto para lavar de enero ¿no? pero si alguien viene y te compra no lo sé repuestos por 20 mil dólares cuando tú cuando no te dice para qué auto no lo dejan en el taller o por ejemplo si este te compra servicios como la este como este no sé si me escucha porque me salió una alerta ¿se me escucha? ¿sí? sí se me escucha perfecto perfecto este para que te planchen un auto cuando este cuando cuando el auto está completamente bien claro en un lavado de auto hacer el trabajo de hormiga ya pues es muy complejo ¿no? es muy difícil tendrían que lavar tendrían que traerte mil autos no lo sé no sé si mil pero muchos pero sí la pregunta la respuesta a la pregunta es no está en la norma pero mi sugerencia es que si este si lo considere ¿no? la segunda pregunta es si detecto una operación sospechosa pero en la revisión posterior al mes siguiente la compra-venta y la reporto existe en ese momento existe sanción por no detectarlo durante el proceso de compra-venta entiendo muy bien la pregunta si detecto una operación sospechosa pero en la revisión posterior al mes siguiente de la compra-venta y la reporto en ese momento existe sanción no, 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 no la operación sospechosa funciona de la siguiente manera es tan compleja no es ninguna y esto se los garantizo no es viene un señor a comprar un auto y ustedes dicen sospechosa no ustedes van a tener que investigar al señor van a tener van a tener que investigar de dónde viene el dinero van a tener que investigar qué vínculos tiene van a tener que investigar si la persona que le está vendiendo el auto tiene o no un vínculo con él todo eso y todo eso toma tiempo si dado toda esa revisión ustedes concluyen que la operación es sospechosa tienen 24 horas para reportarlo si ustedes concluyen que la operación no es sospechosa la guardan en un registro de operaciones inusuales y indicando ahí por qué no es sospechosa pero no la reportan correcto es muy importante en el caso de tu pregunta este el plazo es de 24 horas de que tú mismo te dices a ti que la operación es sospechosa si bien la responsabilidad espero haber contestado la pregunta si por ahí a veces no la comprendo y no la termino de responder adecuadamente me vuelven a escribir sin ningún problema Javier Massini ¿cómo estás? espero que muy bien si bien la responsabilidad del banco que financia un auto y de la empresa que vende son independientes ¿existe alguna movilidad detectada de la auto que es el crédito vehicular? a ver al momento de comprar un vehículo mira todos los filtros que te pone la norma digamos que es financiado ¿ya? el banco ¿ya? porque tú pones una pequeña parte y la persona siempre el banco no te financia el 100% ustedes y la notaría cuando estás en el acta de transferencia vehicular ustedes tienen tres guardianes que están velando por el sistema el hecho que el banco haga mal su trabajo o la notaría haga mal su trabajo o que lo hagan bien los exima ustedes la responsabilidad de ninguna manera ustedes tienen que tener hacer la debida diligencia conocer al cliente preguntarle de dónde viene el fondo bueno el fondo el fondo prestado ya saben de dónde viene viene de un banco con esa parte estamos bien pero por otra parte tienen que preguntar de dónde viene el fondo con lo que compra si va a comprar un auto digamos de 10 mil dólares creo que es razonable que una persona pueda ahorrar digamos 2 mil dólares para comprarse un auto pero si es un auto de 120 mil dólares yo creo que ahí las preguntas deberían ir un poco más allá ¿no? revisar en qué trabaja la persona saber en qué trabaja la persona esto para nada es un tema de discriminación quiere saber saber si hace match el dinero que recibe mensualmente con el dinero que está gastando y así ¿no? entonces la debida diligencia tiene que ser idéntica así hay a otros guardianes tienen que preguntarle al cliente de dónde sacó el dinero tienen que preguntarle al cliente las fuentes de sus ingresos en qué trabaja si tiene alguna actividad que le genere mayor ingreso puede ser que tenga un trabajo de oficina pero tiene un emprendimiento que le da dinero etcétera tuvo una herencia tengo una herencia y bueno por ahí va me saqué la tinca etcétera ¿correcto? siguiente pregunta si identifico que un cliente ha tenido procesos por corrupción por ejemplo pero los cargos fueron archivados ¿es conveniente que lo reporte igual manera ROS o debido a que no fue comprobado se convierte en manejarlo como una operación inusual? qué buena pregunta como les comentaba el tema de operaciones sospechosas es muy en ese aspecto termina siendo subjetivo porque lo que puede ser sospechoso para ti no lo sea para mí seguramente hay casos en que son sospechosos para todos pero no yo te diría que investigues más porque lamentablemente en nuestro país no necesariamente una persona a la que se le archiva algo quiere decir que no lo hizo y al revés una persona a la cual se le condenó no quiere decir que lo hizo por lo menos inusual debe ser y sospechosa deberías hacer la debida diligencia para determinar si a tu criterio esta persona fue o no por ejemplo si se la archivó o sea si prescribió el delito y nunca se le condenó sí pues no la persona pues ha sido corrupta pero el poder judicial se moró y salió libre por eso pero siempre la palabra la frase clave es de vía de diligencia actualización de Manuel Esplaf la norma no te dice cada cuánto lo tienes que actualizar lo que la norma te dice es que tiene que estar actualizado conforme a la normativa vigente que es el 789 la ley y el reglamento ¿correcto? tiene que estar actualizado según esas normas y es eso si sale una nueva norma que impone una obligación el manual debería ser actualizado en ese sentido ojo que muchos manuales siguen con la norma anterior con la 486 muchos la gran mayoría les aconsejo que le den una mirada para ver sobre la base de qué norma descansa su manual si no es en el 789 habrá muchos cambios que hacer si ya está en el 789 igual revisen para ver si si hay algo que está acorde con la norma ¿no? este si identifico una señal de alerta debo actualizar el manual mira la norma no te dice nada al respecto pero si es importante que en las capacitaciones lo alertes yo si lo pondría en el manual pero no no sé si cada vez de repente cada una vez al año pero si lo informaría ¿no? ¿por qué? porque digamos esto es un sistema vivo ¿no? nuevamente echa la ley echa la trampa los lavadores van a buscar otra manera de sacar a la vuelta las normas de sacar a la vuelta a ustedes que son los ojos del Estado para esto ¿no? es un tema ya que dependerá de la empresa pero si la obligación si hay una obligación de que por cada señal de alerta tengas que actualizar el manual la respuesta es no si te aconsejo que en tu organización lo menciones y digan mira un comprador me ha tratado de ha tratado de hacer esto yo lo he detectado sugiero que esta nueva tipología sea evaluada por todos ustedes y la tengan presente y si en algún momento haces un cambio al manual si gustas anualmente revisarlo la puedes incluir ¿no? si el cliente tiene sanciones por denuncia por Sunafil denuncia por contrataciones con el Estado ¿esto tiene que ver con Splaf? no salvo que salvo que en las denuncias más en contrataciones con el Estado tenga un componente de corrupción se me ocurre o un componente de lavado de activos financiamiento del terrorismo lo veo difícil en el caso de la Sunafil pero no Splaf ataca lavado de activos financiamiento del terrorismo si el comprador si el cliente es una mala persona podrá ser toda la mala persona que quieras pero no lava ¿correcto? voy a poner un ejemplo terrible ya para nada justificado si es una persona que que comete actos de violencia contra otra persona lamentablemente no el sistema cumple otro tipo de fines gracias Giovanna por la pregunta veo que te has hecho una nueva paso a responderla espero haberte respondido esta tienen alguna información o sea si yo tengo una información si es válida la DJ el conocimiento del cliente enviada por correo whatsapp etcétera o tiene que ser papel original escrito en mano la coyuntura de hoy no permite obtener estos documentos en persona es una pregunta muy importante a ver la norma no este la DJ en principio tiene que ser escrita ciertamente y no solo pasa con el tema del splat sino con muchas otras cosas a veces los contratos ya ni se pueden firmar y las personas están recurriendo a firma digital y a otro tipo de firmas no reguladas lo que yo te recomiendo es que en tu manual indiques esto que debido al COVID no lo puedes hacer pero que vas a hacer todo lo que esté que es imposible con esa palabra pero que vas a hacer todo lo que esté en tu poder lo cierto es que ahorita ya es posible ojo con eso porque la verdad que la UIF te va a revisar lo que realmente está sucediendo si esto hubiese pasado en el mes de febrero donde todos estuvimos en cuarentena y todo cerrado bueno sí pero creo que en marzo ya no pero igual deberías incluirlo en tu manual e indicar mecanismos alternos que te permitan tener la misma garantía de que la persona va a estar de acuerdo conforme o dar consentimiento a la declaración jurada indicarle que eso se entiende por un consentimiento escrito y eso yo lo haría más por correo que por whatsapp este pero y de alguna manera identificar que el correo y el whatsapp del cliente es realmente ese ¿no? eso básicamente tenemos una pregunta en el chat GCP nos indican buenos días somos una empresa de buses donde cada unidad supera el límite existen empresas que compran en diferentes buses porque ganan algunos contratos ¿se debe realizar cada RO por operación o se puede realizar uno general al año por todas las operaciones que realiza? no es por operación lamentablemente es por operación justamente este porque imagínate si tú no fueras una empresa de buses nuevamente el ejemplo del auto 10 mil dólares ¿no? este se te estarían filtrando se te estarían filtrando operaciones ¿no? y no es la idea se te estarían escapando operaciones este pero no lamentablemente es por operación el registro de operaciones es mensual ¿no? entonces este tú lo envías este y lo tienes y es las operaciones del mes ¿correcto? ahora solo para ahondar un poquito no me hace me hace completo sentido que las operaciones las cuales me están preguntando no sean no sean siquiera inusuales porque si alguien tiene una necesidad amparada en un contrato sobre la base de un concurso encima no pues me parece completamente justificado que quieras comprar más buses ¿no? buenos días en el formato de declaración jurada de conocimiento del cliente del S.B. se indica en el punto 5 propósito de la relación con el sujeto obligado ¿qué significa? debería haberlo en contexto propósito de la relación con el sujeto obligado bueno en el caso de ustedes comprar un vehículo ¿no? la relación que tiene el cliente con ustedes es porque quiere comprar un vehículo es eso lo que de la información que me están indicando yo entiendo yo entiendo eso me gustaría tener el formulario completo lo voy a revisar y voy a hablar con Mónica para que pase la respuesta pero de la línea que me han incluido ahí me parece que es busco comprar un vehículo y listo correcto tenemos una última pregunta en el chat si en una auditoría detectan indicios de lavado de activos donde la empresa no ha reportado nada ¿se tiene que informar a la UIF? supuesto pero va a ser un tema difícil o sea para entender la pregunta auditoría interna o externa quien sea o de repente ustedes contratan para digamos para tener todo en regla a un experto tercero les haga una auditoría para ver si están bien y lo que te va a decir el auditor ningún auditor les va a decir porque no conoce su negocio les va a decir oye esta operación es sospechosa o esta operación acá están lavando nadie va a dar ese salto lo que te van a decir es oye acá a tu cliente no le hiciste estas preguntas oye te está comprando una persona cuyo apellido es Sánchez Paredes y no has hecho nada entonces esas cosas oye te está comprando una persona que se está lanzando que es congresista de la república y no lo has reportado como PEP no tiene nada de malo a ser congresista por si acaso para sus efectos solo lo tienes que reportar como PEP ¿no? entonces PEP persona expuesta políticamente entonces van a sacar una serie de cosas y ya ustedes dirán ¿cómo le he vendido un auto a un Sánchez Paredes? entonces eso es una operación sospechosa por supuesto entonces este sí la van a claro habría que ver una estrategia para 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 ver la menor responsabilidad posible pero sí lo que va a tocar es que que de repente tengan que asumir algún tipo de multa a lo que voy pensando ya en el sistema en sí porque el sistema es impedir que la gente siga lavando en la pregunta de Giovanna gracias Giovanna por la pregunta si un PEP no quiere llenar a ver la venta es con la municipalidad representada por un PEP o la venta es con un funcionario que como persona natural está comprando y tú has detectado que trabaja en la municipalidad en cualquiera de los dos escenarios no lo reportas lo reportas o sea este a ver nuevamente este saltito de operación sospechosa ¿no? el que no te quiera firmar la de JP es una señal de alerta ¿correcto? si esta persona ya te compra pues un auto que tú ves que está fuera de su capacidad económica o te hace dudar o que está fuera de las características temporalidad etcétera te compra un carro al día es una operación inusual ya juntando esas dos cosas para mí de repente yo estoy siendo muy arriesgado nuevamente es un tema subjetivo yo ya la reportaría como sospechosa ¿no? pero este pero siempre tienen que hacerle evaluación caso por caso ¿no? entonces este sí es un tema muy importante el que toco existen algunos links que recomienden para hacer una búsqueda de nuestros clientes este honestamente no los conozco sé a ver te lo comento sin tratar de ver cherry este nosotros abordamos en UY este tema este desde dos perspectivas la juriga que la manejo yo tenemos todo un área de que se llama de integridad que entre otras cosas investiga a a a solicitud de las empresas ¿no? a un cliente a un potencial no solo le marco la splag entonces entiendo que ellos sí manejan bases de datos de este tipo de personas y que lo que yo he visto es que hacen búsquedas pues sencillas ¿no? el nombre de la persona preguntan el nombre de la esposa también buscan a la esposa la empresa a la cual dice que trabaja si factura o no en su NAT este tipo de cosas ¿no? si un cliente declara que no es PEP en la declaración jurada y en la debida diligencia tampoco se identifica que es un PEP y es una operación sin señalar la verdad pero en una supervisión de la UIF determina que si es PEP ¿existe una multa? probablemente sí porque o sea ya dependerá de del grado de sofisticación con el cual se engañaron ¿no? lo que pasa es que detectar a una persona PEP es relativamente sencillo ojo con eso este más si fuese un tema más privado te diría de repente puedes atenuar o mira puso una empresa o un o una persona de fachada adelante si me dio el nombre pero bueno pero con un PEP sí lo veo más difícil sí lo veo más difícil entonces por tanto tú tendrás que demostrar en este procedimiento administrativo sancionador que cumpliste con toda la diligencia del caso pero yo diría que aún así es las posibilidades de que no te veas multado son reducidas me pareció que había una pregunta más pero o la respondí ya salió o no lo sé sí, Giuseppe ya se había respondido perfecto Giuseppe muchas gracias por habernos acompañado esta mañana por habernos dado todos los alcances sobre este tema que es un tema muy delicado también para todas las empresas y también quiero dar un agradecimiento muy especial a EY por siempre acompañarnos en el desarrollo de estos temas tan especializados no, muchas gracias Mónica solo quería invitar a los asociados de la asociación que no solo este tema cualquier otro vinculado a temas jurídicos del rubro que conocen nosotros estamos a completa exposición para tener otra charla informativa acompañarlos y nada que ha sido un placer el tema es complejo pero espero no haberlos aburrido he tratado en la medida de lo posible de no hacerlo jurídico como nos gustan los abogados sino hacerlo para ustedes la gente que está el día a día en la cancha entonces espero que haya podido ser así por esa intención fueron las preguntas y los ejemplos muchas gracias muchas gracias a ustedes y a todos los participantes también por habernos acompañado e indicarles que esta y todas las conferencias que realizamos las pueden encontrar también en la biblioteca virtual de la asociación automotriz del perú www.aap.org.pe slash biblioteca ahí no solo van a encontrar las conferencias que desarrollamos como centro de capacitación no también de conferencias que realizan nuestros aliados sobre diversos temas que ya saben si se perdieron de algo o quieren volver a revisar la conferencia pueden ingresar es completamente gratuito gracias a todos por su participación y sin más nos despedimos esperando que tengan un excelente día chau 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 chau